Es un honor y un placer para nosotros dirigirnos a ustedes para expresar a través de este medio nuestro agradecimiento, primeramente a Dios, que es el que hace posible todas las cosas, y luego a las autoridades de la República Dominicana. Estamos agradeciendo a nuestro presidente, Luis Abinader, que a través de las organizaciones como es el Ministerio de Defensa, la Embajada Dominicana en Haití, y todas esas instituciones que se unen para ayudar. Hoy estamos aquí, nos sentimos seguros en nuestra tierra, y nos sentimos apoyados por un presidente que realmente se preocupa por los dominicanos. Lo que hemos podido ver es una política de Estado, donde se unifica la Embajada, el Ministerio de Defensa, en beneficio de los dominicanos, aunque están en el extranjero. Que Dios pueda bendecir nuestra nación, y que podamos seguir viviendo un Estado que se une en beneficio del pueblo dominicano.